Venimos hablando de cómo nos iba a afectar la cuarentena cuando pensamos que la cuarentena iba a durar 30 días, ¿no, Caro? Pero después fueron 60 y ahora son 100 días, ¿no? El impacto que empieza a tener esto en los chicos y en los grandes, en los adolescentes también. Sí, y no es un problema menor y no es un tema menor. Tales, así que la propia Organización de las Naciones Unidas advirtió, si bien la crisis del COVID-19 es en primer lugar una crisis de salud física, también porta el germen de una mayor crisis de salud mental si no tomamos los recaudos. Y fíjate que utilizan el término mayor crisis de salud mental porque, por supuesto, ya hay realmente mucha preocupación por los índices de depresión, de trastornos de ansiedad generalizados previos a la pandemia y todo lo inhabilitante que pueden ser estos trastornos de la salud mental. Si a eso le sumas el confinamiento y la imposibilidad de socializar y la imposibilidad de llevar adelante las terapias presencialmente, y la verdad es que es un poco muy difícil. Eso no está ocurriendo, ¿no? Hoy tienes que hacer videollamadas si querés mantener la terapia. Así es. Bueno, hoy le consultábamos a Marcelo Zetkovic de INECO y decía, estamos viendo muy buenos resultados con la teleconferencia, pero por supuesto... ¿Te acostumbró el paciente, decís? Algunos se acostumbraron, pero la verdad es que también depende del tratamiento psicológico en el que estés y, por supuesto, los días van corriendo, la soledad va corriendo y no hay nada que reemplace al contacto presencial. Y esto lo sabes vos y lo hablamos siempre que hablamos también de educación, ¿no? Bueno, Maru nos decía antes respecto a la cuarentena que finalmente, INECO creo que tenía la misma información, o sea, la salida con los chicos se iba a mantener por esta cuestión, ¿no? Por esta situación que se está dando con respecto a lo que es la necesidad de tener ese recreo, aunque sea los fines de semana. Algo que parece insólito, ¿no? Tener a los chicos los cinco días encerrados y que solamente puedan un ratito salir a pasear sábado y domingo como se está aparentemente decidiendo por estas horas mantener por los próximos 15 días. Sí, pero te diría que esto fue por recomendación de los expertos, ¿no? Lo decían una y otra vez por recomendación de los expertos. Y fíjate vos lo que pasó en aquel abarrotado lunes que arrancaban los runners, que una de las lecturas fue, la gente tiene una necesidad enorme de desahogo, ¿no? No solo runners, actividad física. De repente seguramente hubo gente que salió que no venía haciendo regularmente actividad física. Pero, claro, la necesidad de desahogarse, de salir del confinamiento, fue leída también por las autoridades, ¿no? Como una expresión clara de que esto tiene efectos en la salud mental. Vamos a saludar a la doctora Verónica Albiol, que es doctora en psicología, investigadora de la UBA. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo están los pacientes? ¿Cómo están los argentinos que todavía están en cuarentena, ¿no? En el AMBA. Sí, bueno, ha habido estudios desde la Facultad de Psicología, se han hecho estudios desde el Observatorio de Psicología Social. Se han tomado muestras al inicio y en la actualidad en relación a cómo evolucionó la salud mental de la población y, bueno, el incremento ha sido notable. A mí me gustaría en este sentido empezar por definir el concepto de salud tal cual lo define la Organización Mundial de la Salud, tomando lo que vos decías, Carolina, que me parece central. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un proceso de bienestar, no solo como ausencia de enfermedad. Y el proceso de bienestar está pensado en los siguientes términos, físico, mental y social. Con lo cual, fíjense que la OMS, que tanto mencionamos en estos días y que se ha constituido un referente de nuestras vidas, digamos, y que no sabemos si tocarnos y qué cosa o no tocarla, y en función de lo que dice la OMS nos movemos, la OMS define la salud como un proceso de bienestar que no puede pensarse por fuera de la salud mental. La salud mental se ha constituido en un elemento fundamental para pensar el proceso de bienestar, que no es solo ausencia de enfermedad. No se define por la negativa, se define por la positiva. Sí, integralmente. Es importante esto que decís. Y además, quienes en algún momento de la vida, y me incluyo, hemos tenido que estar en algún tratamiento terapéutico porque hemos tenido algún pasaje más difícil o algún tramo más difícil de la vida, sabemos también todo lo inhabilitante que puede ser de repente pasar por un trastorno de ansiedad. Sí, absolutamente. Absolutamente. Nosotros ahora le llamamos trastornos de ansiedad, depende del marco teórico, el DCM, pero ya es un síndrome aislado por Freud en su momento, 1894, como síndrome de angustia. Y hay determinadas situaciones epocales que conducen a la subjetividad hacia ese límite. Bueno, estamos transitando un momento de ese tenor donde efectivamente hay ciertos afectos que afloran a la superficie que en otro contexto tal vez no aparecen de un modo tan disruptivo, tan masivo, tan abrumador, tan inquietante. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cuáles son las variables de todo esto que nos está pasando que afectan a la salud mental? ¿Hay una pandemia? ¿Hay miedo a una enfermedad? ¿Hay confinamiento? ¿Hay chicos encerrados? Gracias, tengo años de terapia por eso. Sí, sí, que lo planteas en términos de variables. Yo creo que el escenario actual hay que leerlo en relación a dos coordenadas. O sea, yo pondría al menos dos variables para leer el contexto actual y el escenario, digamos, de desorden subjetivo que tal vez estamos encontrando con cada vez mayor asiduidad. Por un lado, la variable que vos mencionás que es un real, es un efecto efectivamente disruptivo, es algo que apareció en la vida de todos nosotros que es la pandemia, que es mundial, digamos, que es la presencia real de un virus que se ha diseminado en el mundo a una escala, digamos, espacial y temporal vertiginosa y masiva. Pero por el otro lado, esa pandemia también tiene una presencia discursiva. Quiero decir, el virus tiene una presencia discursiva. Estamos todo el tiempo hablando del virus. El virus está presente en el discurso. Forma parte del lazo. Nosotros hablamos del virus, nos referimos... Digo, para algunos sujetos, el virus se ha constituido en el partener. No dan un paso sin pensar en la amenaza del virus. Digamos, es casi como un objeto fobígeno, como alguien le puede tener miedo a algún animal, como el miedo a la oscuridad en los chicos. Entonces, por un lado, esa variable, la variable de la pandemia, que introduce la presencia real del virus y la presencia discursiva del virus. En ese sentido, a mí me parece que es interesante tomar esta referencia discursiva de los primeros momentos del aislamiento, digamos, cuando la lucha contra la pandemia fue planteada o definida en términos de guerra, de guerra contra un enemigo invisible. Imagínense, no debe haber escena más inquietante que definir la presencia de un enemigo invisible. Porque si es invisible, está por fuera del campo visual. No lo tenemos localizado. No pagamos la consulta, pero ¿qué nos recomiendas a todos para lo que mañana se anuncie? Es decir, una nueva restricción. En principio, tratar de entender qué es lo que está pasando, cuáles son las coordenadas. Porque una de las variables, decía, es la de la pandemia y esta deslocalización del enemigo, que está por todos lados. La pandemia es una guerra. Bueno, la guerra introduce la presencia de la muerte en lo real y en el discurso. Estamos expuestos a la muerte. Y si encima a eso le sumamos la medida sanitaria, que, digamos, sin ánimo de discutirla, es una medida sanitaria, pero lo que digo es, es un confinamiento, es un encierro, esa es la otra variable por la que preguntaba Nicolás, eso hace que las subjetividades de hoy se queden sin el único recurso que tienen para enfrentar la muerte real o imaginaria, la posibilidad de la muerte. ¿Y cuál es ese único recurso? El lazo social. Nosotros dejamos de pensar en nuestra mortalidad, en nuestra condición de mortales, porque nos enamoramos, porque circulamos por ciertos espacios sociales, porque vamos a trabajar, porque salimos de la escena del encierro. Entonces, la única, digamos, posibilidad que tenemos en este momento es intentar, de alguna manera, salir de la escena de salida imposible. Digamos, estamos situados en este momento en una escena fobígena por todos lados. Piensen cuando un fóbico va al cine, por ejemplo. ¿A dónde se sienta? Digamos, cerca de la puerta. Claro. ¿Por qué imagina? Que no va a poder salir. Bueno, la escena, digamos, de no sabemos hasta dónde se va a extender, hasta cuándo, cuánto tiempo más vamos a estar encerrados, es una escena de salida imposible. Por eso ustedes hacían la referencia a los runners que salieron, digamos, compulsivamente a correr. Más allá del gusto que tenga cada uno por el deporte, la realidad es que hay un imaginario de que esto no va a acabar nunca. En ese imaginario la gente se siente encerrada. Claro. Por eso la importancia que tiene la presencia, la intervención del profesional de la salud mental en este contexto. Porque es el único que puede aportar el elemento simbólico para transformar esa escena de encierro en una escena de apertura. ¿Qué es el elemento simbólico? ¿De qué hablo cuando hablo de elementos simbólicos? ¿Qué es lo simbólico? Es la posibilidad de la representación, de hacer presente algo que no está presente, de introducir en una escena, en una escena como la del encierro, otra escena adentro. ¿Cómo hace una persona que está haciendo diálisis para soportar ese tránsito? O un paciente oncológico transitando por escenas graves, escenas que implican el borde entre la vida y la muerte. Bueno, al interior de la escena de encierro, al interior de la escena de aislamiento, hay que armar una escena simbólica que permita alguna puerta, alguna ventana, alguna vía de salida, de apertura. En ese sentido es que nosotros consideramos que la salud mental es la base para pensar el proceso de salud en este momento y la intervención del psicólogo es la clave, digamos, la intervención de cualquier profesional de la salud mental, desde el marco teórico que sea, que pueda aportar las herramientas para revertir la escena de encierro, la escena de salida imposible. Gracias, Verónica. Desde la facultad... Perdón, sí, quisiera agregar esto, que desde la facultad de psicología hemos realizado gestiones para que se incorpore la actividad del psicólogo como una actividad esencial. No es lo mismo la palabra hablada a través de la virtualidad que la presencia real y efectiva del analista o del psicólogo o del terapeuta. Lo dijimos. Gracias, Verónica. Un saludo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Rápido!